Les presento al señor Buenagente. Si tú te crees una buena persona, este es una muy buena persona. Bien, solo trato de hacerlo bueno. Él es tan bueno que cuando vayamos al cielo, él será el primero en la fila. Bueno, no es para tanto. Señor Buenagente, ¿y usted ha guardado los 10 mandamientos? Por lo general, sí. ¿Te puedo mencionar algunos para ver qué tan bueno eres? Ah, ok. Bien, veamos este. No mentirás. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Bueno, sí. ¿Y quién no? ¿Y cómo llamas a alguien que dice mentiras? Un mentiroso. Ok, aquí tenemos otro. No robarás. ¿Alguna vez has robado algo, aunque sea una sola vez? No. Acabas de decirme que eres un mentiroso. Cuando era niño tomé algunos dulces sin permiso. ¿Y cómo se le llama a uno que roba? Un ladrón. Muy bien, probemos con otro. No cometerás adulterio. Eso es fácil. Yo nunca he engañado a mi esposa. Hola, guapo. ¡Oh, linda! Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo, entonces ya has adulterado con ella. Oh, um, cierto. Uno más. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, mi di... Eso, señor buena gente, es la fema. Piensa en esto. Dios te ha dado la vida, el alimento y todo lo que tienes. Y tú has ensuciado su nombre. Resumamos. Has admitido ser mentiroso, ladrón, plafemo y adúltero de corazón. Y eso solo son cuatro de diez mandamientos. Ok, ok. Entonces no soy tan perfecto. Ah, en realidad es peor que eso. Supongamos que colocamos un chip en tu cerebro. Que pueda grabar todos sus pensamientos por una semana. Luego, sentamos a tus familiares y amigos para que observen lo que ha sido grabado. No, no, no. Eso sería vergonzoso. Cierto. Pero la Biblia dice que Dios conoce todo tu corazón a unos pensamientos más secretos. Bueno. Comparado con otra gente, yo soy un santo. Sí, pero el estándar de Dios no es otra gente, sino su propia ley. Piensa en esto. Si solamente pecases cinco veces al día, en un año acumularías mil ochocientos veinticinco pecados. Si llegas a vivir hasta los setenta años, entonces habrás quebrantado la ley de Dios ciento veintisiete mil veces. Y por cada pecado cometido, tendrás que dar cuenta a Dios, porque la Biblia dice que todos daremos cuenta ante Él. Pero, ¿Dios me perdonará, no? Bueno, veámoslo en una corte. Juez, yo sé que he roto la ley muchas veces, pero ¿no podrías simplemente dejarlo pasar? Solo un juez corrupto aceptaría eso, pero un buen juez diría. La justicia demanda que pagues por tus crímenes. Dios no es un juez corrupto, sino uno santo, y Él odia el pecado. Jesús nos advirtió que todos los pecadores serán arrojados a un terrible lugar llamado el infierno, donde serán castigados por toda la eternidad. Pero, entonces, ¿cómo hacen las personas para ir al cielo? Solo hay un camino posible. Dios ama tanto a la humanidad que mandó a su Hijo Jesús para vivir una vida perfecta. Él nunca pecó, ni siquiera una sola vez. Luego, se ofreció al Padre para llevar nuestro castigo. A Él lo azotaron, lo golpearon, y lo clavaron en una cruz, donde Él murió por todos nuestros pecados, y luego nos dio libertad. Jesús venció a la muerte y se levantó al tercer día. Tú no puedes ganarte la vida eterna, sino que Dios la regala a todos los que se humillen y vengan a Jesús. Él te perdonará y te dará un corazón nuevo para que puedas vivir rectamente delante de Él. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, deja de vivir para ti mismo. Dale la espalda al pecado y ven a Jesús. Lee tu Biblia y busca una iglesia donde te ayuden a crecer. Ahora, sal y anúnciale a todos esta buena noticia. ¡Gracias!